hola chicos como están yo soy wonder woman y yo quien escorpión y bienvenidos a wonder king hola chicos tenemos para acá una nueva tarea de o sea la primera tarea del evento golpe a space stage es sencillita solo tienen que participar en tres batallas solamente tienen que entrar en tres batallas y ya tienen completada la primera tarea del evento por acá tenemos todo lo que tenemos en el nuevo evento recuerden chicos que todos los días les vamos a estar haciendo un videito por acá por wonder king poniéndole todas las tareas diarias para que tengan informado y si tienen alguna duda de cómo hacer la tarea pues ahí se lo vamos a estar diciendo tenemos cofrecitos de 100 acá en el nuevo evento donde tienen al esquiro tienen a la a la mace kutkel y hammer el piloto del esquiro pinturas componentes pilas y oro y si fichitas también tiene por acá tenemos la edición especial de freedom esquiros tenemos la edición especial de la mace de la hammer y la kutkel de la freedom tenemos la las tres armas nuevas blick hazard y decay mediana digo pequeña mediana y pesada por acá tenemos trixi trixi es una piloto que para te reduce el tiempo de ok dice gracias al pequeño asistente de trixi el tiempo de espera del repart y unity y el avance repart y unity se reduce siete segundos está muy bueno está muy bueno es muy buena piloto y aparte de eso también por acá tenemos unos componentes de las armas y tenemos ficha tenemos oro y los las mil las cinco mil pilas esa que viene de maravilla por acá todavía no sé cómo funciona esto hay que esperar a que a que den la fichita en la en la cuenta para ver cómo funciona porque estuve mirando por acá y en verdad no tengo ni una ni una idea cómo funciona esto acá dice como que va a estar abierto va a estar abierto acá la línea enseguida de arriba o sea no no acá arriba 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 tienen como estos tres regalos acá pero no sé cómo va a funcionar esto y aquí abajo dice en la caja de abajo dice abre veinticinco cajas no sé habría que esperar a que a que pizoni nos dé la ficha para para poder ver cómo funciona no porque te haces una idea cómo funciona no me hago idea en verdad cómo es cómo va a ser hay veinticinco espacios yo creo que dice abre la línea y te da un cofre eso o sea ahora una línea este y me va a dar un cofre de arriba y cuando ahora veinticinco me va a dar uno de los de abajo o sea prácticamente cuando tire veinticinco tengo uno de los tres regalos uno de los tres asegurado pero igual para tirar veinticinco cofres un montón y son cofres de trescientos un montón ahí te dice el total de fichas 7500 fichas demasiado es que yo creo que ni a nosotros los creadores de contenidos nos dan tantas fichas de ese tipo creo que no nos dan tantas habría que ver cuánto nos da pizoni a ver y por acá tenemos el pase e que vino junto con con este nuevo evento por acá gratis tenemos 50 fichas de 150 tenemos un día premium aprovecha ese día premium cuando venga un descuento de plata y ahí le pueden coger aprovechen eso tienes acá potenciadores de batalla 450 fichas de 150 da muy pocas fichas gratis en verdad antiguamente te daban más te daban 300 de 100 te daban como 450 de 150 y como mil fichas de 200 te acuerdas muy poquitas fichas creo que creo que están dando muy poquitas fichas lo bueno lo único bueno es que si les van a dar las armas está la la cruel bane dos les van a dar una sola la otra espada la otra espada sí una sola y el orochi está difícil está difícil en verdad y si lo compras si da si da algunas cosas sí pero antes daban como más fichas como que le ponen más cosas no ahora le ponen un poquito de oro un poquito de llave veo que hay un buen módulo acá a ver si lo queríamos comprar cuánto que cuesta 15 dólares es un montón así que nada hay que ver hay que ver por fin cómo es que vienen lo de las cajas del evento como es que es y nada pues nada chicos esta es la primera tarea se lo dejamos aquí en un videito recuerden que todos los días vamos a estar subiendo un videito sobre las tareas nos vemos en un próximo vídeo chao 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 chao